Qué puto guapo lo de abajo a la izquierda, ¿eh? No me gusta Ahora la gente que tenía hecho lo de... Lo tipo que se ponen ahí como una especie de esquina abajo, ¿sabes? ¿Perdón? Qué mal me explico, tío En su nombre, puesto como un algo encima, un diseño Claro, te quiero decir Claro, te quiero decir No sé, ¿es por qué me ha matado más o menos? El estimulante es una mierda No corres ahora No me gusta, ¿eh? Lo de las placas, que no estén azul Dos placas, pero qué feo Qué feo eso en gris Qué buena actualización, ¿no? No me está gustando tampoco eso de abajo a la izquierda Pero para qué cambian eso, qué tontería What a tontería Qué equipo de diseño de mierda tiene este juego A mí esto de tanta info no me gusta Yo... no sé A mí esto de ahí abajo... ¿Puedo gastar del dinero que tienen los demás? ¿Y para qué ponen el total? Qué tontería Ocupa mucho No me gusta, ¿eh? A mí esto de tanta info no me gusta Y las placas ¿Sabes qué ponga? Que llevo cinco Pero claro, antes te ponía... Cuando te salía como en gris Era como que no tenías Y se te ponía de color azulito Cuando tenías alguna placa Visualmente era más reconocible Que tenías placas O que lo tenías vacío, ¿sabes? Y ahora me lo pone en gris Pero tengo cinco Estoy a tope No me gusta Bro, pues para tener 300 de vida Y yo todas las placas Me ha dejado teritando el hijo puto Eh, tío, mira que no es muy difícil Hacer las costas bien, ¿eh? Wow 20 balas para matar a un tío No, más Joder Es que ahora no veo bien Si tengo un... Por ejemplo El autorre, ¿sabes? Como que no lo diferencio Hombre, a Chache para no gustarle Lle iba 18 kills 19 19 20 Está muerto Hostia, cómo bien ese niño Hora de bajar No Mi partida What a tontería